El estadio Albaid es un estadio de fútbol que se ubica en York, Qatar. Es una de las sedes oficiales de la Copa Mundial de Fútbol de 2022. Tiene una capacidad prevista para 60 mil personas sentadas. La construcción inició en el año 2015, después de la demolición del antiguo estadio Alcor. Su forma se elaboró como una concha asimétrica, al estilo de una tienda beduina, con capacidad de 60 mil asientos para los aficionados, además de mil adicionales para la prensa. De igual forma, el estacionamiento en el lugar cuenta para 6 mil autos, 350 autobuses y el ir y venir de 150 autobuses privados o públicos, así como mil taxis y taxis acuáticos, incluyendo su conexión con el metro de Doha. El estadio fue inaugurado en junio de 2020. El estadio Albaid fue el elegido por los organizadores para albergar el partido inaugural de Qatar 2022. Posee un llamativo diseño que se asemeja a una carpa árabe. En las inmediaciones del estadio se encuentran parques atractivos como lagunas y un amplio estacionamiento, que cuenta con espacio para más de 6 mil autos. Está previsto que los toldos de la estructura de tienda den sombra en la cancha para complementar el funcionamiento del aire acondicionado. El Albaid fue emplazado en la ciudad de Alcor, a 50 kilómetros de Doha. Es el único que, además de un viaje en metro, precisa una combinación en bondi para su acceso. El estadio Albaid acogerá el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y muchos encuentros más hasta la fase de semifinales, inclusive. 20 de noviembre, Qatar, Ecuador. 23 de noviembre, Marruecos, Croacia. 25 de noviembre, Inglaterra, Estados Unidos. 27 de noviembre, España, Alemania. 29 de noviembre, Países Bajos, Qatar. 1 de diciembre, Costa Rica, Alemania. 4 de diciembre, octavos de semifinal. 10 de diciembre, cuartos de semifinal. 14 de diciembre, semifinales. Para el Mundial por Totovisión, Jimmy Chaclán.